La crisis económica sumada a la inseguridad, escasez y otros problemas que atraviesa Venezuela ha llevado a miles de ciudadanos a emigrar a otras naciones en búsqueda de la tan anhelada calidad de vida que nuestro país no les ofrece. Salir del país es una decisión difícil y muy seria. Sin embargo, Venezuela tiene convenios con varios países de la región que podrían facilitar su proceso legal de migración. Entre esas naciones se encuentra Uruguay y Argentina, que les permite a los venezolanos solicitar la visa Mercosur para establecerse legalmente. Actualmente el salario mínimo de Uruguay es de 11.150 pesos y un alquiler promedio en Montevideo ronda los 6.000 pesos. En Argentina el salario mínimo ronda los 6.060 pesos y puedes encontrar alquileres a partir de 4.000. Por otra parte está Ecuador. Este país no ofrece una visa Mercosur, pero sí tiene un convenio con Venezuela llamado Visa 12. Los detalles pueden ser ampliados en el portal web de la Cancillería Ecuatoriana. Otro de los mejores destinos para emigrar desde Venezuela es Colombia debido a su estable situación económica. En caso de que los ciudadanos venezolanos escojan a Colombia como destino para trabajar o estudiar, deben contar con la visa correspondiente solicitándola en el consulado de Colombia en Venezuela. Chile y Panamá son los dos destinos más solicitados por los venezolanos. En el caso de Chile, la mayoría de los venezolanos opta a llegar como turista en búsqueda de trabajo para luego solicitar a través de una constancia laboral la visa de trabajo que a su vez les permitiría obtener el RUT, documento de identificación chilena. Es importante recordar que en Venezuela solo quedan dos aerolíneas que vuelan a esta nación. Tal es el caso de Conviasa con vuelo directo y Copa con escala en Panamá. Hablando de Panamá, este país tiene una gran variedad de visas para permitir el establecimiento de extranjeros en su territorio. Sin embargo, si su plan es llegar a ese país para trabajar, deberá solicitar la visa de trabajo con residencia temporal, que se otorga a quienes tengan una oferta laboral en Panamá. El portador de este visado será residente temporal por el tiempo que dure el contrato laboral. Estados Unidos es otro de los destinos más solicitados. Sin embargo, debe tener en cuenta que para trabajar legalmente en Estados Unidos, deberá contar con una visa de inmigrante denominada Green Card o una visa de residencia temporal o empleo temporal. Es importante recordar que con visa de visitante o estudiante está prohibido trabajar en Estados Unidos. El empleador corre el riesgo de ser penalizado y el trabajador deportado. Por último, en el caso de Europa, Venezuela no tiene ningún convenio con la Unión Europea y la única manera de irse legalmente es teniendo pasaporte de la Comunidad Europea, invitación laboral o beca estudiantil. Recuerde, sea cual sea la decisión que usted escoja, lo más importante es evaluar los pros y contras que ofrece cada nación. Desde la ciudad de Caracas, Gregory Jaimes, Nota y Minuto.